En la próxima clase me tienen que entregar todo lo que es las fotografías de lo más bonito de San Juanito. Vamos a los noticiados. Yo por allá no voy porque mi abuelita me dijo, unos guerrilleros llegaron allá y mataron a un monje porque no les quiso colaborar y su alma que vaya rondando yo por eso por allá no me asomó. ¡Gallina, gallina!